Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en RadioFórmula.mx Estoy tan contenta. Hoy está con nosotros uno de nuestros colaboradores más queridos que durante muchos años ha formado parte de esta gran familia y yo digo que la sigue formando porque él es parte integral de nuestro contenido y pues resulta que acabamos de enterarnos que sacó su nuevo libro, Juan Luis R. Pons, querido de mi corazón, gracias. Querida Janet, qué gusto. La alegría que me da verte. Por primera vez después de la pandemia nos vemos, qué gusto. Nos dejamos de ver mucho tiempo, aunque no dejamos de estar cerca en ningún momento. Así es. Sabes que eres amigo y eres cercanísimo de este equipo y del público que te extraña mucho, igual que nosotros. Y yo a ti. Y de verdad que te deseo de entrada. Ya sé que lo hicimos en su momento, pero muy feliz cumpleaños. Qué lindo eres. Muy feliz cumpleaños. Pero además tú durante muchos años te dedicaste a preparar a mucha gente que habla para dar conferencias. Alguien que a lo mejor se dedica a la actuación, pero luego lo buscan para conferencias. Y yo, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo le hago? Y has preparado a cualquier cantidad de gente y políticos y bueno, de todos los sectores. Y ahora has sacado este libro que se llama Más Storytelling, Menos. ¿Y a mí qué? ¿Qué texto tan interesante? Cuéntanos. Sí, la verdad estoy súper contento porque aquí en tu programa pudimos hablar mucho del libro anterior. Y este es otro animal completamente. Nada que ver. Este es un libro que la intención es que sea accesible para todo mundo y que pueda mejorar estos problemas de comunicación, como lo escuchábamos en la canción al final. El decir, a ver, salimos de la pandemia hiperconectados, con una lluvia de estímulos por todos lados, a todas horas, pero más lejanos uno del otro que nunca. Y eso es asombroso. Entonces, mucha gente de pronto se acerca cuando yo tengo una consultora de contenido, que es justo de la que hablabas. Sí. Y cuando se acercan, yo veo dos problemas y en el libro lo digo así. Dos problemas muy concretos. Uno es no sé qué quiero decir. Y otra es tengo miedo de hablar en público y quiero comunicarlo, pero me da miedo, uno, quedarme con la mente en blanco y otra, perder el hilo de comunicación. Exacto. Tú pues llevas toda la vida haciendo esto y te lo sabes. Pero la gente de pronto dice, es que a ver, no, pues es que Janet, hombre, lo hace desde que nació. Sí, pero no. Y es una técnica que se aprende, no es un don que llegó a alguien y entonces esto se puede aprender, pero necesitas una base primera. El libro está estructurado en dos partes. Claro, sí. Una tiene que ver con storytelling, que es como justo armas y estructuras tu historia. Y la otra es ese story showing, que es como esa historia que ya definiste y que ya encontraste cobra vida. Eso es. Voy hilando las ideas. Voy a tener esa capacidad de llegar a quienes están viéndome, escuchándome. Porque ese es el asunto y tú lo pones aquí muy claro. Descubre cómo comunicar tus ideas y contenidos para mantener el interés de tu audiencia. Porque puedes empezar a hablar y puede sonar muy padre al principio, pero igual no has llegado ni a la mitad y ya la gente dice, ya que se acabe esto. Exacto. O dice esa frase en la cabeza que es, todo esto que estoy escuchando, ¿y a mí qué? ¿No? ¿A poco no les ha pasado? Claro. Y obviamente para combatir eso lo que tenemos primero es que irnos un paso para atrás y preguntarnos cuál es ese y a mí qué del otro. Claro. Cuando me preguntan qué es el y a mí qué o por qué repites tanto esa frase, es porque se trata de encontrar lo que al otro verdaderamente le interesa. Tú aquí en el programa tienes clarísimo y desde hace muchos, muchos años cuál es la diferencia de qué tema podría ser relevante para tu audiencia y cuál no. Y ahí está el éxito de tu programa y que de ese, de ese cuadro no te sales, lo tienes muy claro, lo tienes muy, y entonces tú de alguna manera cumples con ese y a mí qué de la audiencia que te escucha entre semana y que te ve los fines de semana. Y a lo mejor algunos dirán, bueno, ese tema y a mí qué, pero sabe que a los 15 minutos hay otro tema. Pero además tú has desarrollado la habilidad de ir conectando temas que pueden ser de demográficos diferentes o de intereses distintos para despertar un y a mí qué distinto en los demás. Exacto. Y eso no es tan sencillo como parece. Tú lo haces ver muy fácil, pero eso no es tan sencillo como parece. Y en el libro lo que van a encontrar son herramientas para poder primero hacer esta escucha activa que es el principio de la comunicación. De acuerdo. Que nos cuesta mucho trabajo hoy en día y que no sabemos hacer. Y por eso quienes están allá viéndonos de pronto tienen problemas con sus hijos, con las diferentes generaciones. ¿No les ha pasado de pronto que hay una generación, pongamos la generación X y los baby boomers, que hablamos por teléfono porque nos entendimos así? O sea, tenemos un problema tú y yo y qué hacemos? Sí, tomamos el teléfono. Tómame el teléfono antes que cualquier otra cosa. Y te digo, oye, Janet, a ver, hay algo que no me gustó, no quiero que se malinterprete. Así es. Y entonces nos enfrentamos así para hablar. Así es. Nos sentimos cómodos de esa manera. Claro. Pero ¿qué pasa con la generación que está debajo de nosotros? Abajo de la mía. Los millennials. Y luego la generación que viene después de ellos. Claro. Ya no les gusta tomar el teléfono para tener una conversación en esos términos. Prefieren, no, 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 no me eches todo ese rollo, mejor mándamelo un mensajito. ¿No les ha pasado que se preguntan, oye, ¿será un buen momento para hablarle a alguien? Acuérdense, hace 20 años no era, vamos a ver si es un buen momento. Marcaba. Marcabas y listo. Y listo. Y si no te lo decían. Que además yo te voy a decir algo, yo puedo interpretar lo que tú me escribiste de muchas maneras, en cambio si tú me lo dices, sé que me lo dijiste en buen plan, si yo estoy en un mal momento le puedo poner el tono que yo quiera y decir, es que cuando me escribiste eso estabas muy enojado porque me pusiste, pero no te lo dije con esa intención, no te lo escribí con esa intención. Correcto. Y eso lo aprendimos tú y yo, tu generación y la mía, a partir de la escucha del otro lado del teléfono. Entonces alcanzamos a entender una inflexión de voz distinta, si hay una pausa, si algo se quiebra, son cosas que en el lenguaje escrito, a lo mejor hay los mensajes estos que todos aceleramos en el WhatsApp, por ejemplo, que son mensajes de voz, pero no a todo mundo le gustan esos mensajes de voz. Hay gente que no le gustan y yo digo, yo prefiero. Y ahí es donde entonces dices, bueno, ¿quién tiene la razón? Nadie tiene la razón, lo que pasa es que hay que aprender a entender que para esas generaciones el mensaje de voz es menos intimidante y entonces cuando cachas eso, estás dispuesto a mover tus maneras, incluso no solo lo que quieres decir que es el fondo, sino la manera de decirlo que es la forma. Todas estas cosas las van a encontrar al final en el libro, es más de 25 años de carrera. Todo lo volcaste aquí en este libro, por eso pienso que un libro es la mejor inversión que podemos hacer y creo que este no puede faltar en la casa de todos, porque todos nos comunicamos, algunos nos dedicamos a la comunicación, pero los otros, todos los demás que no están frente a un micrófono, frente a una cámara, también se comunican y necesitamos hacerlo desde un lugar mucho más empático. Sin duda. Necesito saber a quién le voy a hablar, de qué manera voy a llegarle, con qué palabras, la forma, el lenguaje no verbal, todo cuenta. Todo cuenta. Y si queremos hacer una comunicación más efectiva, mira, dentro de las habilidades blandas, dime algunas, dime algunas. La comunicación es una de las más buscadas hoy por los reclutadores, en cualquier empresa, no importa a lo que te dediques. Seguramente vas a necesitar mandar un mail a alguien para pedirle, oye, me gustaría unas vacaciones, o a lo mejor para convencer a alguien, ya no digas en ventas, en ventas es necesario que te puedas comunicar. Si tú estructuras claramente tu discurso, yo en el libro lo digo, si llevas de manera sabia del punto A al punto B, la comunicación, vas trazando un hilo y quizá es lo que te va haciendo más fácil el proceso. De acuerdo. Tú ya tienes muchísima experiencia, pero déjame otra vez usarte como ejemplo. Para armar un programa como este, tú con tu equipo lo que hacen es una escaleta donde vas diciendo, a ver, de la hora que va a durar el programa, vamos a meter a fulano, 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 fulano. Así es. Sería muy difícil que tú dijeras, voy a empezar a improvisar durante la hora. Probablemente, incluso con tu experiencia, te sentirías nerviosa porque es, no sé qué voy a decir durante una hora. Pero si eso lo partes en pequeños cachitos y sabes muy bien hacia dónde van, tú tienes tu punto A, que es donde empieza el programa, y tu punto B, que es cuando despides al público. Pero sabes hacia dónde vas, dijiste clave en este momento. Si no, pues te pierdes. Te pierdes. Y es como a la gente que le gusta esquiar. Yo les digo en el libro, imagínense que los llevo a una montaña en un helicóptero y los suelto con todo el equipo de esquí, pero no hay banderas. Exacto. Y les digo, muy bien, pues baja como puedas. No es lo mismo a que haga lo mismo, te lleve y te diga, ok, Janet, vas a empezar en esta bandera y de aquí te vas a la que sigue, te vas a la que sigue, te vas a la que sigue, te vas a la que sigue. Así es. Cuando al final del recorrido de las banderas va a estar, yo voy a estar esperando con un chocolatito caliente y unos maloaviscos ahí en el refugio y luego cenamos. Es diferente y mentalmente tú ayudas a conectar esas banderas. Claro. Por supuesto que todos, en la habilidad que tenemos en comunicación, puedes salirte de las líneas, salirte del discurso, hacer algunas florituras y regresar si quieres. Sí, pero eso es una habilidad. Pero eso es una habilidad. Que hay que aprender. Entonces, este libro no solamente es para los expertos en comunicación, no está pensado para que se quede en una biblioteca ahí en la escuela de comunicación de alguna universidad, sino que verdaderamente todo mundo pueda extraer cosas interesantes, aplicables de inmediato, tips e ideas claras que les puedan ayudar a comunicarse de mejor forma. Creo, si hablamos de nuestro país, las juntas de vecinos son como un microcosmos de México. Quien ha tenido que padecer una junta de vecinos, lo ves ahí. Siempre está esa señora que interrumpe o ese señor que es agresivo desde que está reclamando alguna cosa, que no escucha lo que está pasando. Y esto que de pronto vemos en las noticias, en este estudio, tantas veces, es ese no saber escuchar. Y eso es lo que le está doliendo a nuestro país. No sabernos comunicar y entender de manera empática a la otra persona que está del otro lado de la mesa. Los dos pueden tener un punto de vista real, pero cada quien lo está viendo desde perspectivas diferentes. De acuerdo. Por favor, busquen ya. Lo hay en formato solamente... No, esto es muy emocionante. Cuéntalo para terminar. El físico está el electrónico y además está el audiolibro que narro yo mismo. Eso me encanta. Entonces está genial. Búsquenlo ya. Más Storytelling menos y a mí que de Juan Luis R. Pons se convertirá pronto en bestseller. Lo sé. Espero que así sea. Gracias por estar en el programa el día de hoy. Y si te dejas, te invitaré más seguido para hablar del tema. Primero Dios. Muchísimas, muchísimas gracias. Me encuentran en así Juan Luis R. Pons, donde Pons es P-O-N-S. Y ahí estamos en comunicación. No se trata nada más de seguirnos. Es, estemos en comunicación. Es lo que importa. Claro. Es a lo que nos dedicamos. Hasta la próxima, Juan Luis. Bienvenido siempre a casa. Muchas gracias, Janelle. El hijo pródigo. Exacto. Vámonos al corte. Soy Janelle Terceo. Esto es La Mujer Actual. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Es al COVID-19... Unions al corte. Realidad Muy bien. Bienvenido siempre a 민irin. Ayol.